El día de hoy les muestro lo que es un pequeño cultivo de frijol. Aquí vemos los pequeños surcos y ya como está pasando de flor y ya está empezando a salir la vaina del frijol. Próximamente ya van a haber frijoles maduros y se va a poder cosecharlos ya sea para cocinarlos o se los deja secar para obtener el frijol seco. ¡Gracias!